de la visita a Rusia y adelanta que la próxima semana vendrán 400 mil vacunas Sputnik. Al finalizar la agenda oficial en Rusia, quiero compartirles que la visita nos permitió abordar diversos temas de la agenda bilateral, como incrementar el comercio, la inversión extranjera directa, la posibilidad de un vuelo directo para potenciar el turismo, la ampliación de la cooperación en materia académica, de seguridad, energética, en el tema del cosmos, el interés de la construcción de un satélite con la agencia espacial Roscosmos, prevención y mitigación de desastres naturales, entre otros, como el tema de salud. Debo resaltar la importancia de los acercamientos institucionales con las distintas autoridades del gobierno de Rusia sobre la preocupación nuestra en agilizar el proceso de entrega de vacunas Sputnik V para Guatemala para continuar con el proceso de vacunación. Expuse esta situación con claridad a las autoridades del Ministerio de Salud de Rusia, a los altos directivos del Fondo Ruso de Inversión Directa, así como también al canciller Lavrov, quien en la conferencia de prensa manifestó que hablamos de acelerar el envío de las siguientes entregas. Efectivamente, en cumplimiento de ese compromiso, hace unos momentos me anunciaron una próxima dotación de 400 mil dosis de la vacuna que estará saliendo de Rusia rumbo a Guatemala a finales de la próxima semana. En conclusión, la visita ha sido muy positiva porque permitió acercar posiciones comunes a nivel bilateral y multilateral en un momento históricamente difícil para la humanidad, donde la apertura y el diálogo se hacen esenciales para fomentar nuestras relaciones con el mundo. Y más información, en la reunión del CONADUR esta mañana, el presidente de la República, el doctor Alejandro Giammattei dio a conocer que el donativo de vacunas de los Estados Unidos será de un millón y medio de dosis para Guatemala. Quiero decirles que el día de hoy, con las vacunas que se irán a poner, estaremos cubriendo ya al primer millón de guatemaltecos vacunados. Ayer entraron 150 mil vacunas de 300 mil que nos va a proporcionar el gobierno mexicano. Para la próxima semana, el señor canciller anunciará una importante cantidad de vacunas Sputnik que haya sido lograda a través de sus gestiones y próximamente, si Dios lo permite, en una semana más, semana y media, el gobierno de los Estados Unidos estará trasladando un millón y medio de dosis, con lo cual podríamos estar generando otro millón de guatemaltecos. Eso significa que la lucha contra el coronavirus está avanzando, pero que nos tenemos que cuidar. Esta enfermedad la podemos vencer. El día de hoy estamos teniendo un crecimiento en los casos graves. Estamos teniendo entre 90 y 100 pacientes al día que están ingresando con necesidad de oxígeno, necesidad de estar entubados. Y eso nos pone en un problema serio, porque nuestra capacidad, la capacidad construida del año pasado, hoy la estamos viendo a punto de ser sobrepasada. La respuesta del gobierno es traer unos hospitales móviles que nos servirán de aquí a muchos años para los lugares en donde nos sirvan. Y arrancamos en Chimaltenango el primero de los cinco hospitales que arrancaremos este año. Hoy el Ministerio de Salud está firmando el último papel que hacía falta para que podamos reiniciar ese hospital abandonado 12 años en San Pedro Necta y que va a cubrir a 16 de los 33 municipios de Huehuetenango. Y vamos a hacer cuatro hospitales más que arrancaremos este año para poder ir haciendo cada día más grande la red hospitalaria. Pero esta epidemia nos obliga a ampliar la red hospitalaria, pero no es ahí en donde está la solución. La solución está en la atención primaria de la salud. La solución está en que los puestos de salud, en que los centros de salud sirvan realmente para poder hacer que efectivamente la gente tenga el chance de tener salud desde su nacimiento hasta su vejez con los controles y con el apoyo necesario. Y para que este donativo llegue a nuestro país se debe aprobar la ley de extensión de responsabilidades. Es Karen Juárez quien a continuación nos comenta cómo va este proceso. Adelante Karen. Ayer por la tarde la comisión permanente del Congreso de la República precisamente se reunió para conocer esta iniciativa de ley que fue enviada por el organismo ejecutivo para cumplir con estos requisitos internacionales sobre la exención de responsabilidad y asimismo una compensación durante el uso de las vacunas contra el COVID-19 derivado de esta emergencia que se ha creado por la pandemia. Y específicamente se ha convocado para el próximo martes 29 de junio a las 14 horas a una sesión extraordinaria donde el Pleno del Congreso estará conociendo esta iniciativa de ley y con ello iniciar con el trámite legislativo que sería enviarla a una comisión para su análisis. En este caso podría ser a la Comisión de Salud para que se puedan analizar todos esos detalles que se han enviado por el organismo ejecutivo y posteriormente pase nuevamente al Pleno para su aprobación. Es posible que se pida por algunos diputados que sea de urgencia nacional dado a que es necesario que ingresen más vacunas contra el COVID-19 al país y especialmente porque se ha informado que a través del mecanismo COVAX ya no se estará enviando vacunas AstraZeneca las que se han enviado con anterioridad debido a la demanda internacional que existe y es necesario que Guatemala cuente con esta normativa para recibir otras clases de vacunas o otras marcas de diferentes casas fabricantes. Por ello es necesario que se conozca de urgencia esa iniciativa de ley en el Congreso de la República que respalde asimismo una donación que será enviada por el gobierno de los Estados Unidos y que se anunció anteriormente por la vicemandataria Kamala Harris. Tenemos información de última hora con nuestra compañera Jensi López ya que capturan al presunto integrante de una estructura criminal dedicada al secuestro y sicariato en San Marcos. El hombre fue detenido cuando arribó al país en un vuelo de deportados. Adelante Jensi con los detalles. En efecto se trata de Marco Antonio López de 23 años de edad alias El Rojo. Él fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil cuando arribó a nuestro país procedente de un vuelo de deportados de Estados Unidos alias El Rojo. Es presunto integrante de una estructura criminal que opera en el departamento de San Marcos. Según los investigadores esta estructura delincuencial tuvo participación en el secuestro y desaparición de una mujer de 26 años de edad el 14 de agosto del 2011 en el departamento de San Marcos. En esa ocasión exigieron 305 mil quetzales por la liberación de la víctima. Otro de los antecedentes que le aparecen a los integrantes de este grupo delincuencial es del 18 de marzo del 2016 cuando frente a un centro nocturno ubicado en Pueblo Nuevo de Pajapita dos integrantes de esta organización a bordo de una motocicleta le dispararon a un hombre quien murió en el lugar. Mientras tanto el 6 de julio de ese mismo año igual en Pajapita en horas de la noche varios integrantes de esta estructura criminal fuertemente armados dispararon en contra de varias personas. En esa ocasión dos murieron y seis resultaron gravemente heridas. En esta ocasión se ha informado que alias El Rojo tiene dos órdenes de captura específicamente estas fueron giradas en el departamento de Quetzaltenango por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. En cámara, Berner Álvarez con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. El día de hoy conmemoramos a todos los maestros en Guatemala para agradecer esa labor tan linda que hacen día a día con sus alumnos y por supuesto también para recordar a grandes maestros como María Chinchilla. En unos días los guatemaltecos celebramos el Día del Maestro, pero ¿sabe usted por qué es que se conmemora todos los años el 25 de junio? Pues es en honor a una maestra, María Chinchilla, un personaje que es parte de nuestros 200 años de historia de vida independiente. María Chinchilla Recinos nació en Asunción Mita, Jutiapa, el 2 de septiembre de 1909. En las ánimas, su comunidad natal, no había escuela, por lo que su educación primaria la cursó en la Villa de Asunción Mita. Luego sus padres la enviaron a estudiar a Jalapa, en donde en 1927 obtuvo el título de maestra de instrucción primaria en el renombrado Instituto Normal Centroamericano de Señoritas Incas. Después de algún tiempo de trabajar como maestra en una escuela de Asunción Mita, Chinchilla Recinos decidió radicar en la ciudad de Guatemala, donde se avecindó el 22 de marzo de 1932. En la ciudad capital, Chinchilla Recinos laboró como docente en la Escuela Nacional de Niñas José Felipe Flores, en la Escuela Nacional de Niñas Manuel Cabral y en el colegio particular María Minera. Además, formó parte de la Asociación de Maestras Católicas. En esa época, el presidente de Guatemala era el general Jorge Ubico Castañeda, quien tuvo a los institutos nacionales militarizados y a los maestros con sueldos muy bajos. En el mes de mayo de 1944, los estudiantes de la Universidad de San Carlos, sumados a la Escuela Normal para Varones y los maestros, iniciaron varias manifestaciones para mostrar su inconformidad por estas medidas. El 22 de junio de 1944, 311 individuos firmaron un documento que fue enviado al presidente Ubico Castañeda, tras la supresión de las garantías constitucionales que éste ordenó por las protestas estudiantiles y magisteriales. El documento se conoce como la Carta de los 311, el que fue ignorado por el gobierno de turno, lo que desató más manifestaciones y más represión en enfrentamientos callejeros. El 25 de junio de 1944, por la mañana, las fuerzas gubernamentales reprimieron violentamente una manifestación pacífica provocando varios muertos y heridos. Para mostrar su indignación por estos hechos ocurridos durante la mañana, un numeroso grupo de mujeres vestidas de luto se reunieron a las 5 de la tarde frente a la iglesia de San Francisco y en ese lugar salieron en manifestación pacífica exigiendo libertad, democracia y la renuncia del presidente. Pero la policía y los soldados dispararon en contra de las mujeres manifestantes, entre ellas María Chinchía Recinos, quien recibió un balazo en el pómulo derecho y cayó muerta en la 17 calle y 6ta avenida del Centro Histórico. A partir de ese evento, las manifestaciones crecieron tanto que Ubico tuvo que renunciar al cargo el 1 de julio, pero dejó en el poder a seguidores suyos encabezados por Ponce Baides, lo que no sofocó las revueltas, sino por el contrario, las incrementaron derivando en la revolución de octubre de 1944. La sociedad guatemalteca de la época le rindió un homenaje a la profesora Chinchía Recinos, valorándola como mártir, heroína y símbolo de civismo, por haber dado su vida por una patria mejor. También el magisterio exaltó la valentía de la profesora y el jueves 6 de julio de 1944, la Asociación Nacional de Maestros en Magna Asamblea acordó que, de ahí en adelante, el Día del Maestro en Guatemala sería celebrado cada 25 de julio. Y la maestra Chinchía nació en las ánimas Asunción, Mita, Jutiapa, lugar a donde se trasladó nuestra compañera Luisa Velázquez con Vilmar Martínez para darnos detalles acerca de cómo era esta maestra ejemplar en su niñez. Adelante. Estamos ubicados en la aldea Las Ánimas, esto en Asunción, Mita, del departamento de Jutiapa, lugar que vio nacer a la profesora María Chinchía, un 2 de septiembre de 1909, una mujer que durante las protestas que se realizaron en 1944 durante el gobierno de Jorge Ubico falleció. Desde ese momento es que se conmemora cada 25 de junio el Día del Maestro. Ella era originaria de aquí y sabemos que ella, por mala suerte, trató de ser valiente al frente del Magisterio y va cuando se pensaron ir en una manifestación al Palacio Nacional y ahí sabemos dónde está una plaqueta ahí por la, creo que sí, acá al frente, en donde explican la fecha y todo. Y ahí fue pues donde ella como valiente, va como heroína y ella trató de dar un paso adelante, no trató de dar al grupo. Han pasado más de 75 años de este suceso. La profesora María Chinchía ha sido reconocida como una mártir magisterial. El lugar que la vio nacer construyó una escuela y en su honor lleva su nombre como orgullo de los cutiapanecos. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez. Ya estamos de regreso, gracias por acompañarnos, les deseamos un excelente fin de semana y por supuesto, gracias por estar en compañía del noticiero de los guatemaltecos y un fuerte abrazo a todos los maestros de Guatemala. Que estén bien.